¿Te imaginas en Las Vegas con todo tu equipo de trabajo? Pac-Man te lleva a Las Vegas. Te invitamos a ser parte de una experiencia fuera de lo habitual. Kimberly Clark te lleva a vos y a tu equipo a disfrutar de esta gran ciudad de día y de noche. ¿Cómo funciona? Debes llegar mínimo al 102% o hasta un 105% de las cuotas establecidas mensualmente en sell-in, sell-out y venta efectiva de diciembre del 2018 a noviembre del 2019. El premio consiste un viaje a Las Vegas en enero 2020 con gastos de etiquete aéreo, transporte aeropuerto hotel hotel aeropuerto y hospedaje por 4 días y 3 noches en uno de los mejores hoteles de la zona. Desarvíos incluidos, un tour al Gran Cañón y entrada a un show del Circo del Sol. ¿Serán dos ganadores? Sí, nos acompañarán el dueño de la distribuidora y su fuerza de ventas. Pero además, los premios mensuales continuarán, por lo que las posibilidades de ganar siguen siendo dobles. ¡Y usted se va a montar en el avión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!